... Alfonso Fernández Mañueco es investido hoy presidente de la Junta de Castilla y León en un pleno cargado de expectación. Les garantizo a todos ustedes que lo mejor está por llegar y llegará de la mano de mi gobierno. Es lunes 11 de abril, comenzamos. De lunes santo se celebra el pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente ya de facto de la Junta de Castilla y León. Una sesión que cuenta con gran expectación y que ocupa toda la jornada de este 11 de abril. Más de un centenar de periodistas acreditados de alrededor de una treintena de medios de comunicación. Son datos que reflejan la atención mediática que este lunes pone a Castilla y León en el foco de la política nacional. Hoy se celebra el pleno de investidura que proclama Alfonso Fernández Mañueco como presidente, ya con todas las atribuciones, sin estar en funciones, de la Junta, con el apoyo de los procuradores de su partido, el Popular y los de Vox. De esta manera se hace efectivo el acuerdo de legislatura en torno a 32 acciones y 11 ejes que marcará el rumbo de la comunidad durante los próximos años. El pleno comenzaba así a las 12 de la mañana, con la intervención del candidato popular. Creo en las enormes posibilidades de esta tierra y la gran capacidad que tiene para avanzar desde la sólida base de nuestra cultura, nuestro talento y también nuestra historia. El pleno se suspende a mediodía y por la tarde, a partir de las 4, se llevan a cabo las distintas intervenciones de los grupos de mayor a menor representación, con un plazo de 30 minutos de intervención y 10 más adicionales para replicar. El orden de intervención es por Ávila, Ciudadanos, Unidas Podemos, Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés, Vox, Partido Socialista y, por último, Partido Popular. Cambiamos de tema porque la Junta de Castilla y León da luz verde a las obras del camino que evitarán la circulación de vehículos agrícolas a través del yacimiento de Tiermes. Ayer por la mañana, la delegada de la Entidad Autonómica en Funciones en Soria, Yolanda de Gregorio, visitaba el municipio de Montejo de Tiermes para comprobar el estado de los trabajos que se adjudicaron a finales del pasado año sobre un tramo de camino de 2,2 kilómetros de longitud. El importe total destinado a estas obras es de 107.558 euros y el objetivo es acondicionar un camino que estaba prácticamente en desuso e impracticable por la falta de un adecuado mantenimiento como alternativa para la circulación de tráfico rodado de maquinaria agrícola sobre el yacimiento y la zona catalogada como bien de interés cultural. Y ayer domingo a las 12 de la mañana se producía un importante accidente de tráfico en el kilómetro 5 de la carretera que une las localidades de Ágreda y Ólvega. El siniestro se produjo entre una furgoneta y un camión y se saldó con la muerte del conductor de la furgoneta, un varón de 38 años natural de Tudela. En cuanto a los dos ocupantes que viajaban en el camión, uno presentaba lesiones de carácter leve y el otro graves, siendo trasladados en ambulancia al centro asistencial de Soria. Como resultado de la colisión entre ambos vehículos, el camión se incendió y el fuego pasó al monte, por lo que los bomberos tuvieron que sofocarlo en una rápida actuación. Y en otro orden de cosas, el pasado viernes de Dolores se celebraba el pregón, que daba inicio a la Semana Santa de Soria. El abogado y cofrade de la oración en el huerto, José Ignacio Ortega, fue el encargado de poner voz al regreso tan esperado de los cortejos procesionales y los actos litúrgicos. Tras un emotivo discurso en el que animó a todos los sorianos, cofrades y no cofrades, a vivir estas jornadas con fervor, se llevó a cabo el concierto que completó la tradicional jornada de apertura en el interior de la Iglesia del Salvador. Y ayer, domingo de Ramos, la borriquilla pudo salir por fin a las calles después de dos años de parón. A la una y cuarto del mediodía, la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén llenó las calles del centro de la capital con el colorido de las túnicas y las palmas, que acompañaron al cortejo en una mañana en la que las condiciones meteorológicas también fueron propicias. Hoy, lunes santo, es el turno del viacrucis penitencial de la cofradía de la flagelación que parte de la Iglesia de Nuestra Señora del Espino. Y nos vamos a la provincia porque Ólvega comenzó la celebración de la Semana Santa la víspera del domingo de Ramos. Lo hizo con su tradicional bendición de las agujas y el cambio de ropas de las figuras que profesionarán durante estos días. Cuenta la leyenda que al sacar una espina con una de las agujas que ha llevado el santo en sus ropas durante el año, la herida no se infecta. Una vez que bendecían las agujas y les daban eso, pues las llevaban siempre así en la solapa de la chaqueta y cuando iban al campo, pues si se clavaban alguna pincha o alguna cosa, pues cogían y se la sacaban. Antes se repartían cinco de estos alfileres, ahora son doce, uno en nombre de cada uno de los doce apóstoles. Esas agujas las llevan los santos hasta el momento de cambiarles la ropa. Cuando llega Semana Santa, pues los santos durante todo el año están aquí guardados en la soledad, esta es la ermita de la soledad y por lo tanto se les cambia otra vez un traje diríamos de faena. Antiguamente, según recuerda Elena, que le contó su madre, estas agujas las utilizaban las niñas para jugar. Consistía en apostar un número concreto y... La enterraban en tierra y tiraban una piedra, cada una tiraba su piedra. Entonces, al tirar la piedra, las que desenterrabas te las quedabas. Entonces, claro, la cuestión era ir acumulando agujas. Un juego ya desaparecido que queda en el recuerdo de los más veteranos del municipio. Sin embargo, la tradición del reparto de las agujas se mantiene latente año tras año en la víspera del Domingo de Ramos gracias a los mayordomos de la localidad. Y regresamos a la capital porque el Palacio de la Audiencia acogió tras dos años de parón el desfile benéfico de moda flamenca a favor de Aspace, una pasarela dedicada a Juan y la Fuente en donde los lunares y los volantes fueron los protagonistas de la tarde. Butacas del Palacio de la Audiencia llenas para contemplar los diferentes diseños andaluces que llevaban los casi 50 modelos sorianos. Entre los espectadores no podían faltar algunos de los chicos de Aspace, Asociación Beneficiaria del evento. La recaudación va destinada a... Nuestro proyecto en concreto de terminar el nuevo centro que tenemos en marcha. A ritmo de sevillana los lunares y los volantes fueron los protagonistas. Este año la moda realmente ha empezado a cambiar, no a cambiar, sino que se da mucha importancia otra vez a los lunares. Una tarde en la que no faltaron los regalos de los diferentes colaboradores del evento. Sorpresas mezcladas con la ilusión de poder volver a subir al escenario tras el parón por la pandemia. La gente que está desfilando es gente que no es modelo profesional, es gente que aporta su granito de arena, le apetece salir a desfilar y entonces aparte de eso es recaudar fondos para una benéfica como esa Aspace Soria que llevan dos años con su centro parado porque bueno, pequeñas aportaciones pero claro, en la pandemia tampoco se ha podido hacer gran cosa. Los más pequeños también se animaron para homenajear a Juan y la Fuente, creadora de este desfile hace en torno a 30 años. Le trajimos vestidos y ahora es como implicar a toda Soria, ¿sabes? Nos quedamos solamente en el barrio y ahora ya es salir. Un éxito rotundo que da paso a la Feria de Abril en Soria que comenzará el próximo 1 de mayo en el barrio del Calaverón. Y ahora de reservas de agua porque el embalse de la cuerda del pozo registra pocos cambios con respecto a los datos aportados durante las últimas jornadas a la espera de las precipitaciones que se registren durante estos días. En estos momentos roza el 64% de su capacidad. El año pasado por las mismas fechas se encontraba al 82% con 205 hectómetros cúbicos de agua. Las lluvias de la pasada semana en la zona del embalse han dejado una media de 1,8 litros por metro cuadrado. Y en cuanto al tiempo para mañana martes, llegan cielos cubiertos con temperaturas en ligero descenso y tormentas que pueden venir acompañadas de precipitaciones. El martes el cielo amanecerá cubierto y se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada que serán menos probables en la meseta y con chubascos vespertinos generalizados de poca intensidad. Además, en gran parte de la provincia se esperan tormentas acompañadas de chubascos. La cota de nieve estará en torno a los 200 metros. En cuanto a las temperaturas irán en descenso, las máximas bajarán hasta los 16 grados en el Burgo de Osma y hasta los 15 en Almazán, Soria capital. Respecto a las mínimas, descenderán de forma generalizada hasta los 5 grados. Y hasta aquí la información. Ya saben que volvemos todos los días a la misma hora en Canal 9 Soria. Mientras tanto, pueden seguir informados en www.soriatv.com. Sean felices.